Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Club Toluca contra Xolos de Tijuana, horario donde ve el partido de la jornada 5 de la Liga MX. Los Diablos Rojos se juegan su lugar en el repechaje ante Tijuana, pues recibirán de visita a los Xolos en el encuentro de la jornada 15 de la Liga MX en el Estadio Nemesio 10, en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México por la señal de TUDN. Y el conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Carlos Adrián Morales buscará su segundo triunfo en el banquillo en su carrera para mantenerse en zona de repechaje al sumar 17 puntos en la décima posición. Mientras que los pupilos del estratega argentino Pablo Güede llegan con el signo de emergencia en el certamen del fútbol mexicano al ubicarse en la 14ª plaza con 14 unidades y con una derrota a mitad de semana en la final de ida de la Copa MX ante Rayos de Monterrey. Pese a que los Xolos de Tijuana obtuvieron el triunfo en su última visita en la Bombonera, los Diablos Rojos de Toluca suman 6 victorias en sus últimos 8 encuentros que se han celebrado en su estadio entre Liga MX y Copa MX.